Hoy arrancamos un nuevo mes, ya estamos en marzo, se me está pasando muy rápido este 2022 y como suele ser habitual, hoy os traigo un vídeo donde hago un repaso por los juegos que he completado en el mes anterior, en este caso, febrero. Bueno, un mes muy productivo en cuanto a videojuegos se refiere. Me he pasado 8 títulos, muchos títulos indies, le he dedicado muchas horas a leyendas Pokémon Sarceus, que bueno, su historia, su campaña principal, la acabé prácticamente a la par con la salida del Dendring y por supuesto, pues ya le he dedicado un sinfín de horas a lo nuevo de From Software, que bueno, me está encantando y todavía estoy en el principio, como es el que dice. Y nada, sin más dilación, meto intro y empezamos. Y comenzamos con un juego de PlayStation 5, un título indie de terror en primera persona, un título desarrollado por un estudio español, un estudio de aquí, y el juego es Horror Tales The Wine. Estamos ante un proyecto de muy bajo presupuesto que ha sido desarrollado por una única persona, lo cual tiene un mérito increíble. El título ha sido diseñado en un real engine y la verdad que le saca mucho jugo a dicho motor gráfico. Luce realmente bien, con un gran nivel de detalle y unos escenarios muy espectaculares, escenarios inspirados en estampas características del Mediterráneo. Jugablemente estamos ante un survival de manual, ya que la indefensión del protagonista es constante durante todo el desarrollo. Un título muy basado en la exploración y la resolución de puzles, que en mi caso, más que generar miedo, me ha generado tensión. Eso sí, tensión constante. Y referente a su historia, la verdad que muy bien. En el contexto de una pandemia que está acabando con la población, deberemos encontrar una botella de vino que supuestamente es la cura a dicha enfermedad. Además, esta es la primera entrega de lo que sea una trilogía. Y bueno, si ya para ir acabando os interesa este Horror Tales The Wine, que sepáis que tengo en mi canal una reseña un poquito más detallada, os dejaré por aquí arriba el enlace para que le echéis un vistazo si os interesa. Cambiamos de plataforma, en este caso a Nintendo Switch, y bueno, un título que también tenéis en el canal en la sección Triple Análisis, también os dejaré por aquí arriba el enlace. Y bueno, una aventura gráfica clásica de toda la vida, un point and click de los de antaño, y estoy hablando de Rocky. Un título que en su versión física ha sido distribuido para Nintendo Switch por la titula británica Super Rare Games. Como os decía al inicio, una aventura gráfica que destaca, sobre todo por un apartado visual muy muy bueno. Y es que realmente estamos ante un juego muy bonito, con un diseño de arte genial, sin duda su apartado más relevante, que recrea a la perfección toda la mitología y el folclore nórdico. La banda sonora, una banda sonora tranquila y muy relajante, acompaña bastante bien, la verdad. Su historia, como os decía, está basada en el folclore nórdico. Una historia medio camino entre lo real y lo fantástico, con unos personajes bastante bien desarrollados, una buena narrativa y con un toque bastante emotivo. En definitivo, una historia bien trabajada y a tener muy en cuenta. Y jugablemente, estamos ante una aventura gráfica clásica en todo su desarrollo. Un point and click de manual, donde deberemos interactuar con el entorno y sobre todo, hacernos con un sinfín de objetos que al ir combinándolos, iremos solucionando los diferentes puzzles, los cuales no son nada sencillos. Un juego que no innova en nada, pero muy recomendable para los amantes del género. El siguiente juego pertenece a una franquicia mítica de Nintendo, una franquicia a la cual adoro, y bueno, que prácticamente he jugado todos sus títulos, pero bueno, alguno me faltaba. Y de cara al lanzamiento de la nueva entrega, que llegará el 25 de marzo, la entrega en cuestión es Kirby y la Tierra Olvidada, pues bueno, he decidido jugar los títulos que tenía pendientes, y uno de ellos es este Kirby Extra Epic Jan, esta adaptación a 3DS del juego de Wii, Kirby Epic Jan. Y bueno, la verdad que un Kirby espectacular de principio a fin. Y es que sin duda estamos ante uno de los mejores Kirby's que se han hecho nunca, todo un imprescindible como decía al principio, visualmente y sobre todo artísticamente me ha parecido increíble, de los juegos con más personalidad y más creativos de toda la saga, variedad de escenarios, coloridos, muy vistosos, y mucho gusto por el detalle, y su banda sonora muy muy buena. Y en cuanto a planteamiento y mecánicas, pues un plataformas 2D tradicional, con un diseño de niveles de lo mejor que ha ofrecido Kirby nunca. En este caso pasamos de aspirarlo todo a utilizar una especie de hilo, para atrapar todo lo que esté a nuestro alcance. Esto afecta al gameplay, algo diferente en comparación con las entregas más clásicas. Y lo que es genial son las diferentes transformaciones que podremos obtener, dando lugar a fases de acción muy directas, y que otorgan mucha variedad. Los jefes finales son muy originales, aunque bastante sencillotes, y al post final le he echado en falta algo de epicidad, lo cual es muy característico de toda la franquicia. Pero bueno, como resumen y en definitiva, pues un imprescindible de la saga, y si no lo habéis jugado, pues mira, estáis a tiempo antes de que salga el que yo creo que va a ser el mejor juego de todos los que se han hecho de Kirby, que es esta nueva entrega para Switch, Kirby y la Tierra Olvidada. Volvemos con Switch, con otro juego de corte indie, una aventura gráfica pues muy enfocada en su narrativa, prácticamente es una visual novel. También lo tenéis en el canal en la sección de triple análisis, y el juego en cuestión es The Red String Club. Bueno, en este caso la versión física, pues fue distribuida de forma limitada para Nintendo Switch, por Special Racer Games. Como os decía, estamos ante una especie de aventura gráfica muy centrada en la parte narrativa. Un juego con mucho diálogo y con mucha toma de decisiones. Una historia muy cyberpunk, que trata temas como la inteligencia artificial, y cómo puede afectar el desarrollo tecnológico al devenir de la humanidad. Encarnamos a un barman que debería servir unos cócteles muy especiales a los diferentes NPCs, y con dichos cócteles, extraer información clave para ir desarrollando la trama. La parte relativa a preparar dichas bebidas actúa como mecánica jugable principal, además de una serie de puzzles minijuegos sencillos, pero muy interesantes. Un juego que recomiendo siempre que os llame la atención, pues este tipo de propuestas, y que en definitiva, pues cuenten buenas historias, historias adultas y muy trabajadas. Y esto, The Red Strings Club, lo cumple con creces. Y el siguiente es mi favorito de todos los que he jugado en febrero. Una joya indie que no conocía, y que gracias a adquirir por su versión física en Super Rare Games, pues bueno, pues indagué en él y lo conocí. Y la verdad que un sorpresón de principio a fin. Estoy hablando de horas, y bueno, también lo tenéis en el canal, la sección triple análisis. Y bueno, como digo, una joyita que he descubierto, y bueno, bendito descubrimiento, porque es que me ha enamorado, y es un juego que a partir de ahora lo voy a recomendar muchísimo. Creo que la mejor palabra que puede definir a este título, a este horas, es la palabra especial. Y es especial, porque pese a ser un plataformas, la historia y la narrativa tienen un peso clave. Continuamente iremos viendo diferentes escenas animadas, animación pixel art, que profundizan en una trama muy interesante, bonita y emotiva. Es cierto que tanta interrupción en el gameplay puede ser un hándicap para mucha gente. En mi caso no lo ha sido. Jugablemente estamos ante un plataformas 2D retante, con un diseño de niveles increíble y muy variado y con un desarrollo que pese a estar guiado por la historia no es nada lineal y se asemeja mucho a un metroidvania. Por no hablar de sus jefes, calidad y cantidad a partes iguales y con unas mecánicas muy muy originales. Y para ir acabando, decir que horas es un homenaje en toda regla al mundo retro y a la cultura pop de los 90. Las referencias serán constantes, por no hablar de una buena selección de arcades de las que podremos disfrutar a lo largo de la aventura. Solo puedo decir que horas debe ser jugado. Una joya increíble que en su día tristemente pasó algo desapercibida. Y lo mismo que os comentaba con The Red Streams Club pues también aplica para el siguiente juego. El juego es To The Moon, un juego que bueno, en su versión física pues fue distribuido para Switch de forma limitada por Limited Run Games. Y digo que un poco aplica lo mismo que con The Red Streams Club ya que es un juego también pues muy muy narrativo donde la historia es básicamente su principal y casi único aliciente. Y bueno, ahora os comento un poquito más. Un juego, una estética que puede recordar a los JRPGs de la época de los 16 bits pero nada más lejos de la realidad. Estamos ante una aventura gráfica o más bien una visual novel donde todo el peso recae en la historia y su narrativa. Una historia que trata sobre los recuerdos y cómo modificarlos. Una historia muy muy emotiva de la que no quiero desgranar absolutamente nada. Jugablemente ofrece pocas mecánicas al respecto. Básicamente tendremos que interactuar con el entorno para seguir avanzando en la historia. De ahí que no sea un juego para todo el mundo. Un juego para disfrutar de una historia conmovedora donde quitando algunos minijuegos seremos menos espectadores de un guión y una trama muy cuidados. Y dicha historia se ve complementada por una banda sonora magistral. Una selección de temas a piano que acompañan a la perfección. Como digo, un juego muy especial que si es cierto no es para todo el mundo pero como mínimo debe ser probado. Ya estamos cerquita del final quedan dos títulos dos títulos que han salido en este 2022 dos títulos muy actuales y el siguiente es uno de los indies que más esperaba para este inicio de año un indie con sabor a retro con ese corte clásico y el juego en cuestión es Infernax. Estamos ante un Metroidvania de manual con su enrevesado mapa su correspondiente backtracking habilidades varias un buen elenco de armas armaduras e ítems varios. Un título que no innova en nada pero casi todo lo hace bien. Mención especial a sus increíbles jefes finales retantes variados y muy espectaculares a nivel de diseño. Audiovisualmente hablando es una pasada gran ambientación super sangriento y con una banda sonora super cañera que encaja a la perfección una propuesta tan retro porque si este juego está muy pensado y enfocado para los más nostálgicos para los amantes de los retro para los que busquen un buen reto porque Infernax para todo esto que comento es genial una opción muy muy recomendable y bueno yo en mi caso voy a seguir jugándolo porque bueno le di una pasada y vi el primer final pero es un juego que tiene varios finales a cada cual más loco y la verdad que me ha dejado con ganas pues un poquito de seguir profundizando. Y para el final me dejo el plato fuerte el gran lanzamiento de Nintendo para este inicio de año por supuesto me refiero a leyendas Pokémon Sarceus un juego que prácticamente finalicé su modo campaña su modo historia pues a la par que salía Elden Ring y menos mal porque Elden Ring pues no es recomendable compaginarlo con otro juego así largo y bueno en líneas generales este juego me ha gustado muchísimo yo no soy el mayor fan de Pokémon ya lo he dicho más de una ocasión pero lo he disfrutado muchísimo de las entregas que hay en Switch Let's Go Pikachu sí que me encantó sobre todo por el factor nostálgico pero luego bueno la nueva generación la octava generación Espada y Escudo bueno lo jugué y sin más y los remakes de Diamante y Perla pues bueno están bien pero también se me hicieron un poquito bola en cambio este Leyendas Pokémon Sarceus pues la verdad que me ha viciado mucho me he entretenido mucho que eso es importante sí que es un juego de luces y sombras y bueno ya hablaré de algo entendido en el canal cuando traiga su correspondiente reseña a la sección triple análisis pero como digo pues un juego de luces y sombras las sombras básicamente pues están en el apartado técnico es evidente que el apartado técnico de este juego pues es muy justito sí que es cierto que el juego rinde bien y no tiene caídas de frames y demás y el rendimiento es bueno pero técnicamente pues está está por pulir y luego tampoco acaba de acompañar el estilo artístico pero bueno al final también eso es muy subjetivo pero yo le di mucha importancia al estilo artístico y tampoco me ha acabado de encajar pero bueno como digo ya os hablaré pues en detalle en futuros vídeos sobre este juego porque quiero tener un análisis en profundidad y lo jugable pues ya para ir acabando sí que me ha gustado mucho creo que es el juego que necesitaba la franquicia el cambio pues radical que ya era pues de necesidad imperiosa y en ese sentido pues han conseguido una propuesta muy chula muy entretenida muy divertida y muy diferente y que rompe pues con todo lo anterior y bueno ahora la novena generación que ya está anunciada pues espero que coja muchas de las cosas que hace muy muy bien este leyendas Pokémon Arceus y hasta aquí el vídeo de hoy hemos hecho un repaso pues creo que por juegos muy variados en cuanto a plataformas y géneros espero que os haya gustado me gustaría que me dejara vuestras impresiones en la cajita de comentarios pues un poco si conocéis los juegos si no lo que queráis como siempre y no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos contenido de Triple Indie nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!